8.21 minutos amigos y no podíamos despedir el programa sin hablar del round robin que está bueno al borde, al límite de aquellos que viven la pasión del béisbol intensamente, realmente está súper emocionante, vamos a conversar con Carlos Valmore, periodista deportivo de Unión Radio e IBC, bueno creo que se cayó la comunicación bueno lo cierto es que está no apto para cardíacos como se suele decir muy pegadito uno a otro, las actuaciones tanto de Caracas como también de La Guaira pues han estado estupendas pero se ha igualado bastante porque todos los equipos están aportando muchísimo así que la idea pues es conversar con Carlos Valmore cómo está esta situación de cara pues a un final que luce difícil desde ya verlo Carlos, cómo estás, cómo te ha ido cómo estás Marisabel, gusto conversar contigo bueno más que emocionante Carlos lo que está pasando pegadito entre todos los equipos sí, entramos en la última semana del round robin con cuatro equipos con posibilidades de acceder a la final ya Cardenales de Lara con opciones mínimas apenas ya aferrados a la aritmética para poder soñar con una posibilidad de ir a la disputa por el campeonato pero los otros cuatro equipos tienen alternativas y están digamos a la expectativa de lo que pueda pasar en estos últimos compromisos de aquí al próximo fin de semana ¿cómo amanecemos hoy? ¿cómo amanecemos hoy? amanecemos hoy con los tiburones de La Guaira punteros en solitario del round robin con récord de siete triunfos y cuatro reveses muy cerca La Guaira oye, ¿se va a hacer realidad este año sí? bueno, vamos a ver si este es el año de los tiburones que recuerden no van a una final desde la temporada 2011-2012 esa fue la última vez que fueron a la final y la última vez que ganaron un campeonato, bueno, en la 85-86 cuando derrotaron a los Leones del Caracas en siete duelos esa fue la última vez que La Guaira ganó un campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional hace ya casi 40 años pero ya va, ok, ellos están punteando, amanecieron punteando hoy amanecen punteando hoy, medio juego por delante del Caracas que está en segundo que es nada exacto, y los Tigres de Aragua que están muy cerca con ese triunfo ayer de los Tigres sobre el Caracas ratificaron sus opciones de también buscar un espacio en la final lo mismo hizo Magallanes, Magallanes está en una situación más difícil porque todavía están con récord negativo, pero ese triunfo por lo menos les da algo de aliento esa victoria ayer sobre Cardenales de Lara ¿Cuándo se puede dilucidar esta historia? bueno, cada juego cuenta me imagino claro, tal como están dándose las cosas tal como están dándose las cosas probablemente lleguemos hasta bien avanzada esta semana con muchas cosas por definirse claro, esta semana lo dirá todo sobre todo estos primeros juegos de la semana sobre todo si Magallanes todavía se va a mantener con opción porque Magallanes es el que tiene menos margen y bueno, Lara básicamente está conectada a un respirador con esa derrota de ayer ya suena casi imposible que Lara tenga alguna posibilidad de entrar a la final mira, y si comparamos a este Ron Robbins con temporadas pasadas ¿cómo la define? ha sido curioso porque generalmente generalmente en los Ron Robbins ya en la primera semana y media empieza a haber equipos que se escapan y equipos que sucumben este proceso demoró aquí y en este momento no hay ningún escapado si hay un equipo que sucumbió que es Lara pero que bueno, todavía está con alguna con algún chance matemático ¿y qué indica que esté tan parejito? creo que es muy compacto durante la primera mitad de Ron Robbins sí ¿qué indica que esté tan parejito? ¿que el nivel es bueno por parte de todos? creo que sí que los equipos son competitivos y de hecho Lara partía como uno de los fuertes y bueno, se ha desbarrancado el conjunto dirigido por Carlos Mendoza la verdad es que no han podido jugar buena pelota son como la excepción a la regla los otros conjuntos pues han estado allí en la lucha con sus altos y sus bajos con sus puntos altos y también sus falencias pero en general pues todos bastante bastante nivelados sí sabes que yo ahorita me acaban de ver haciendo los que nos están viendo por televisión un gesto raro es que aquí yo tengo que denunciarlo que hay un boicot por parte de los magallaneros entonces me dicen cosas aquí al oído que Caracas no va para el baile fíjense dónde está Caracas y fíjense dónde está Magallanes en todo caso nos fijamos dónde está La Guaira que está muy bien este año este año mira este ya para para finalizar cómo ha estado la taquilla en esta temporada bueno ha estado mejor ha estado mejor con respecto a a a se cayó se cayó la comunicación con Carlos Balmore pero bueno interesante esto que está pasando en en esta en esta temporada los equipos como vemos muy cerquita uno de otro cualquier cosa puede pasar bien puede ganar los tiburones Caracas por supuesto este los tigres y bueno Magallanes la tiene allí más difícil pero bueno la fe es lo último que se pierde que decirlo nuestros amigos magallaneros pero lo cierto es que también hemos visto como comenzaba a decir Carlos Balmore que se está recuperando la taquilla se está recuperando también la presencia pues incluso de familias enteras el béisbol como un deporte espectáculo para todos aquellos que quieren disfrutar pues un buen rato pasarla bien echar bromas y por supuesto apostarle a su equipo así que qué bueno que sea así qué bueno que esta temporada sea así y bueno ya con miras seguro pues tendrán los equipos con miras a la serie del Caribe que va a ser aquí en Venezuela así que bueno estaremos analizando todos estos acontecimientos y la idea pues es pasarla muy bien con nuestro nuestro buen béisbol béisbol venezolano 829 nos estamos despidiendo amigos la idea es que también usted la pase muy bien el día de hoy y que mañana nos vuelvan a sintonizar aquí bien sea por IBC bien sea por TVB y nos escuchen por supuesto por Unión Radio Noticias en un programa que fue producido por Unión Radio Noticias amigos nos despedimos 829 pásenla bien hasta mañana